La bendición de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como Padre, dándote gracias lo partió y lo dio a los discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el Cáenz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a los discípulos de Cielos. Tome y que beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será desamada por ustedes y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, Hijo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, programamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro cardenato, bibliotecona, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tu Hijo, Garo, de Israel Callejas, que se dormía en la esperanza de la resurrección, admítela contemplar la luz de tus ojos. De misericordia a todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuando tuvieron que estar a través de los tiempos, merezcamos por Dios, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, por todo, honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a las recomendaciones del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, amén, 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 en el camasón, hágase tu voluntad en la iglesia como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, perdón de nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos Señor de todos los mares y de nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia, vivamos sin delitos de pecado, y protegidos de toda perturbación, y en el que se esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo, cuyo es el reino, es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo en mi parte estoy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los hijos de los hijos, la paz del Señor esté con ustedes, y la paz y la paz. Gracias. 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 De alguna manera yo les agradezco a cada uno de mis compadres, a mis consuelos, a mis padres, a mis padres, a mi padre, a mi Padrino, a mi padre, 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 de sacar luto. Les rogaría. Y continuamos el evento. No se vayan por favor. Les rogaría de todo. De todo corazón. No hay más palabras que decir. Quiero despachar toda la tristeza y la alegría junto con los padres. Gracias compadres. comadres buenas noches queridos tíos tías, compadres, amistades primos por sacarse este poquito de tiempo y poder venir acá por el aprecio que sienten a mi querido suegro ha sido una persona muy especial muy grande y sobre todo ha sido una persona muy humilde y gracias a eso ustedes también están acá presentes y agradecerles de todo corazón por habernos acompañado y continuemos con las tradiciones que es de sacar el luto compadres, tíos, tías muchísimas gracias de corazón que les habla Barbarita de todo corazón agradezco aquí a todas mis amistades que han venido papá, papá Galito, tú nos has dormido papá, muchas gracias y hoy estamos aquí para conmemorarte de corazón queridas compadres les agradecemos en este día por estar aquí gracias por acompañarnos a sacar el luto al duelo la tristeza que hemos tenido es irse mi padre les agradezco bastante les agradezco bastante de todo corazón también ahora queremos seguir que nos acompañen gracias a cada uno de verdad esta tristeza que tenemos es muy grande mi padre se ha ido y no se ha dejado pero gracias a una madre a nuestro lado vamos a seguir adelante porque sin su apoyo tampoco seríamos a nadie gracias mamá a ti por seguir adelante y porque a ti no hay llevándonos a los años más que falta para nosotros gracias queridos amigos tíos compadres queridos compadres muchas gracias y buenas noches primos gracias por por venir especialmente a mis tíos que han venido de La Paz a los primos igual prima muchísimas gracias agradecerles por acompañarnos en este en esta sacada del luto y de corazón como dice mi querida esposa aquí pues aún duele pero saquemos hoy día nuestro luto con alegría y muchas gracias a todos ustedes por estar presentes muy bien vamos a invitar al padrino don Hernán Ampuero por favor su esposa a los padrinos de cabo de año por favor ubicarse en este lugar para poder ya hacer la tradición como se merece en estos casos como es el cabo de año don Hernán y señora por favor los padrinos de de luto por favor vamos a invitarle cordialmente a que se persone a este lugar muchas gracias de verdad señora buenas tardes a todos su padre muy buenas tardes a todos hemos sufrido un año pero pasó como si nada yo siempre había estado a su lado de su madre y gracias no lo entiendo bien no lo voy a hacer por favor pero aquí para adelante le decían unidos todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias vamos a proceder en un momento más a la tradición secada de luto vamos a proceder en esta temática a la tradición secada de luto así que usted dirá orgánice con los con los ahijados ahí para proceder en unos 20 minutos la secada de luto según su tradición según la costumbre que tengan ustedes vamos a acceder a lo que usted ustedes deciden así que unos 20 minutos más sacamos el luto aquí la señora de alubiri con los padrinos van a divagar van a consultar y la tradición que ustedes tengan lo vamos a realizar un brindis con la para que se vea la pena compadres por favor salud muy buenas noches estamos acompañando aquí a a la familia a la gente a la familia quisver la nubiri bueno estamos sacando el luto vamos a acompañarnos a desplachar todas las penas esta noche por favor les pido que se pongan de pie vamos a hacer dos padres nuestros y dos abremarías para que se vaya o sea no cualquier no no está bien no la pena el luto que llevamos vamos a desplachar esta noche y eso va a ser cariño de todos nosotros de todas las personas que conocemos para la familia quisver a la nubiri por favor nos desharemos con voz alta de corazón para que también nuestro amigo nuestro compadre que se vaya contento no se vaya alegre pero esto no es un olvido estamos desplachando solamente estamos quitando el luto no es por olvidarnos de la luz y por la tenera nuestros recuerdos con los amigos por favor va a ser la señal de la cruz nuestro padre el amigo del Espíritu Santo padre nuestro que estás en un cielo santificado que venga a la tierra como en el cielo Dios desalve María y llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú que se separa los lugares y bendito el cliente de Jesús Santa María y madre de Jesús que venga por nosotros que venga de esta hora y de la hora desde la muerte Padre nuestro que estás en un cielo santificado sea que no nos venga a ser nuestro suceso a ser por cada quien en el cielo por el cielo darnos hoy nuestro padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en mi tracción y líbranos de mal Dios desalve María y llenares de gracia señores contigo bendita tú y se separa las mujeres y bendito junto a tu vientre Jesús Santa María madre de Dios suena por nosotros pecadores ahora y en la hora de esta muerte de la muerte bueno con estos dos padres nuestros hijos de María yo creo que espero que se sienta bien siempre que esté al lado de nuestro Señor al lado de nuestro Señor que te hicieron a nuestro amigo a nuestro compadre padre esposo yo creo que ha sido una buena persona para mí ha sido una buena persona siempre vamos a desearlo que esté en el cielo vamos a despacharlo esta noche de mala manera como en la web con un grito yo creo que no vaya a cuidar con la cerveza negra ¿no? y ahí yo creo que ellos pasarán al cuarto oscuro y bueno vamos a hacer un abrazo para morir vamos a hacer un abrazo el paso del padre 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 Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I reconocible. Luis Cholita 2022 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 Por el amor que hemos de mí No harán todas tu sangre Por el amor que hemos de mí Y vivo HB Producciones Víceo 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 Sentimiento Víceo 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 La vida que sea hasta el vivo, la que me da Que risa que me da La vida que sea hasta el vivo, la que me da A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta A la ronda, a la ronda, a la ronda Ahora sí Ahora sí La vida que sea hasta el vivo La vida que sea hasta el vivo, la que me da La vida que sea hasta el vivo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y 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 desde el programa de Chumolivia el saludo el abrazo hasta el cielo buenas noches para don carlitos quisver a quien hemos tenido la oportunidad de conocerlo en vida un gran personaje realmente un gran personaje realmente un gran personaje realmente si y 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 El programa Hecho en Bolivia transmite en vivo desde la ciudad de Santa Cruz. El cabo de año de quien en vida fue un gran personaje. Carlos Kisbeb, más conocido como Galo. Con cariño, la morenada, transporte pesado. Dos caballeros guías y señoritas guías. ¿Se han preparado este lindo momento? Mucha fortaleza para la familia Kisbeb Adubiri, para la señora Lucy Adubiri. Vamos Antonio Valencia, Silvia Kisbeb. ¡Dios, el voto, el pecado! ¡Dios, el pecado! ¡Dios, el pecado! mi corazón, tu recuerdo sigue aquí, que la encuesta soledad, te juro mi amor, que jamás te olvidaré, te guardaré en ti, te uniré en mi corazón, tu recuerdo sigue aquí, que la encuesta soledad, a tu lado yo he vivido para los más bellos, hasta que el destino quiso llevarte muy lejos, en mi alma y en mi mente vive tus recuerdos, hasta que el destino quiera juntarme contigo, mi gatita del gran poder, gracias por tu bendición, bailo con alegría que la vida no es eterna, mi gatita del gran poder, gracias por tu bendición, bailo con alegría que la vida no es eterna, te juro mi amor, que jamás te olvidaré la vida no es eterna, te juro mi amor, que jamás te olvidaré, gracias por tu bendición, bailo con alegría, hasta el cielo el abrazo el saludo para don Carlitos Gisbert más conocido como galo folclorista de corazón ex pasante fundador de la morenada transporte pesado en Santa Cruz en este cabo de año de quien envidia fue a Carlitos Gisbert el saludo para don Carlitos Gisbert la fuerza me muestra tu reina te juro mi amor que jamás te olvidaré que parte de ti viviré en mi corazón tu recuerdo sigue aquí en nuestra soledad te juro mi amor que jamás te olvidaré que parte de ti viviré en mi corazón tu recuerdo sigue aquí en nuestra soledad a tu lado yo he vivido todo lo más bello hasta que el destino quiso llegar en mi corazón en mi alma y en mi mente vive tus recuerdos hasta que el destino quiera dudarte contigo cuando el destino que es su grande venga fría no que en la vida no ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hijito! ¡Muchas gracias, hijo! ¡De lo más engañado! ¡Hemos ido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay bloqueo! ¡Nada! ¡Sí! ¡Sí, compadre! ¡Muchas gracias! Gracias, saludos. Aquí Doña Vicky, amores. Siempre presentamos... Para Doña Luz. Sobrino. ¿Dónde? ¿Dónde está mañana? ¿Dónde está? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todo se puede, ya sí, pero no se puede. Gracias por lo que. Salud papá de que está buena hora. Gracias. Las penas se fue. Ya se fue. Gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias, compadre. Gracias, mamita. Gracias, mamita. Gracias, mamita. Gracias, mamita. Está bien para olvidar las penas. Gracias, joven. Gracias, compadre. Y he extrañado a sus chicas. Lo importante es la presencia. Vamos a ver y... Te voy a estar escuchando ahorita ¿Qué habrás dicho? De la urna ahora. Te vas a dar a la oreja. Así que venga, mucho cuidado. Tu papá decía las tres mujeres. No, de las decenas de siempre. Cuatro, seis. Cinco. Cinco. No, no. Cinco. Señal, ¿se ha cumplido? Gracias, señor. Cinco. 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 ¡Mamita ponete al medio! 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 Bien, aquí, en la cueca. La madre bien alegre, de hoy día. Es guapa esta, no me gusta. Cholita nomas, tiene que bailar, ahora. ¿Verdad? Salud, compadre. En las más que las comadre. En las más que las comadre. ¿Verdad? En las más que las comadre. En las más que las comadre. Salud, compadre. Hasta la buena hora. Salud, compadre. Y todo es seguro. ¡Vamos! 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 Vemos vamos! ¡Vamos! ¡Clásicos! Clásicos, clásicos, clásicos. ¡V Indigenous pasiones! ¡Esto es Dannyещo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ya pasaste en el año pasado ¿está muy bonito? pero ¿por qué aquí hay un lugar y alude? sonarten ¡Bienvenidos! ¡M bene! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Dónde son fotógrafos? Fotógrafos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! y que hay, 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 y que hay mayores para mí en la opción. ¡Eh! Y vamos a jugar en el juego, vamos a ver en el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, vamos! Si no quiero brindar ¡Gracias! 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 Yo sigo amando, y en ese suerte, al cielo que brindó. Yo en el tonelado, yo sigo amando, y en ese suerte. Te he pasado, sal, te sigo esperando, te dejo la puerta entre la mierda. Ya pasaban los años, yo sigo esperando, que le voy a apretar, me acertar Y la que le ven sä, va a manter frente, pa believes, pa cognition, a vez, sí, sí Vamos a verlar Puedo ver entre la piel y tu triste mirada Esconde aquellas lágrimas y volveré Como moriré, volando así como lo que te dices El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré El tiempo pasará, un año tras un ciclo y volveré ¡Gracias! 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 Bueno, sí, no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, sí, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Desatarse la mente si vas a la vida Y va a ganar Cazorra 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 Si me pasa, si me pasa, mi corazón, mi corazón, con eso me está llamo Si me pasa, si me sigue a ti, mi corazón, mi corazón, lleno de sed, Si me pasa, si me pasa, mi corazón, mi corazón, lleno de sed, Si me pasa, si me sigue a ti, mi corazón, lleno de sed, Si me sigue a ti, mi corazón, lleno de sed, Si me sigue a ti, mi corazón, lleno de sed, ¿Dónde está la cerveza? 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 Sílvete bien, 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 sí ¡Sigue las bailes! ¡Sigue las bailes! ¡Sigue las bailes! ¡Sigue las bailes! ¡Párense! ¡Y bajo! ¡Y bajo! ¡No! ¡Siguiente! ¡S entreno! ¡Sigue las bailes! ¡Párense! ¡S acabou! ¡Suscríbete! 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 ¡H terme en Redочка! ¡Dónde! 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 Gracias por ver el video. Gracias.